Xiaomi Redmi Note 10, un dispositivo que vendrá con muy buenas características y que posiblemente sería el hermano gemelo de el Poco X3 NFC ¡Hola amigos de TCK Tech! ¿Cómo están? Los rumores y lanzamientos por parte de Xiaomi no se detienen Y el día de hoy, como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video Les vengo a compartir los últimos rumores que tenemos sobre el Xiaomi Redmi Note 10 Uno de los dispositivos más esperados de este año Así que vamos a comenzar Bueno gente, así mismo como les dije en la intro de este video Se han filtrado varias características e inclusive renders de lo que sería el Xiaomi Redmi Note 10 Un teléfono que sería el hermano gemelo o la versión rebrandeada del Poco X3 NFC Como pueden ver en esta imagen que se ha filtrado recientemente Se puede apreciar un dispositivo que va a venir con un módulo de cámaras circular en la parte trasera Realmente Xiaomi sí que se la está ingeniando en este apartado de los módulos de cámara Ya que está incluyendo en sus dispositivos algunos modelos que no hemos visto en otras marcas Pero en este tenemos tres sensores y también el flash LED del dispositivo Y ya si nos dirigimos a la parte frontal tenemos una pantalla con biseles bien reducidos Y tenemos en una esquina la perforación en donde está la cámara frontal Ahora bien, ya hablando sobre las características técnicas Este teléfono vendría exactamente con la misma pantalla que vimos en el Poco X3 NFC Estamos hablando de una pantalla de 6,67 pulgadas con resolución Full HD Plus y tecnología IPS Además de que esta pantalla viene con una tasa de refresco de 120 Hz Antes de continuar cabe resaltar que estas características que estoy mencionando en este video No están confirmadas para nada, sino que son especulaciones Ahora bien, ya pasando al apartado de los internos que es en donde vamos a hallar La principal diferencia entre estos dos teléfonos Este Redmi Note 10 llegaría posiblemente con el Dimensity 820 de Mediatek Pero hay otro rumor y filtración que indica a que este va a llegar con el Snapdragon 765G Ambos chips vienen con soporte para redes 5G Pero como pueden ver en pantalla si hacemos una pequeña comparativa entre estos dos procesadores Realmente no hay una gran diferencia En el caso del Mediatek Dimensity 820 tenemos 79 puntos Y en el caso del Snapdragon 765G tenemos una puntuación de 71 puntos en la plataforma Versus Ahora bien, a uno de estos chips le estarán acompañando 8 GB de memoria RAM Y 128 de almacenamiento interno que se va a poder ampliar vía microSD Aún se desconocen otras versiones que podría tener este dispositivo Tanto de memoria RAM como de almacenamiento interno Hablando ya sobre el apartado de la batería Hasta ahora se conoce que esta sería de 5000 mAh Y en cuanto al lector de huellas dactilares este va a estar en un lateral Si nos dirigimos al apartado de las cámaras como pueden ver en estas imágenes que se han filtrado El sensor principal de este dispositivo sería de 48 megapíxeles Aquí tenemos otra gran diferencia ya que el sensor principal del Poco X3 NFC es de 64 megapíxeles Y es trabajado por Sony Y en cuanto a los otros dos sensores restantes aún se desconocen los datos de estos Y también se desconoce la información de la cámara frontal Cabe observar además que este teléfono va a venir de fábrica con Android 10 bajo MIUI 12 Como pueden ver en pantalla Y ya hablando sobre un punto bien importante que es el precio Todas las especulaciones apuntan a que este teléfono va a venir a un costo de 1000 yuanes aproximadamente Si hacemos la conversión a dólares estaríamos hablando de unos 146.34 dólares a la tasa actual O sea que este dispositivo sí que va a venir a un muy buen precio Y bueno gente estas son todas las filtraciones y rumores que se conocen hasta ahora Sobre el tan esperado Redmi Note 10 Me gustaría como siempre que ustedes comenten aquí debajo Que opinan sobre estas filtraciones y características que podría traer este dispositivo Y también me gustaría que me den su opinión sobre el diseño Recuerden dejar su like, compartan y suscríbanse en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!